So, esta es mi contestación a todos los felices cumpleaños que me dieron ayer, noviembre 10, ya son como las 6 ya, yo hago esto todos los años, hago un videito de recuerdo para mi mismo y lo comparto con ustedes, quiero mandar un saludo a mi familia, los amo mucho, a mi mamá, a mi hijo, a mis hermanas, que sacaron tiempo para decirme felicidades y decírmelo mucho que me quieren, quiero mandar un saludo a José Luis Santiago, ir a Foz de la gorra, toda la que todavía la tengo, siempre me acuerdo de los buenos, a Yo-Yo, a Chomar Alberto Pellicia, que estuvo a cargo de mi fiesta, a Gobe, que también sacó tiempo para mi, Negrita, toda esa gente, también quiero mandar un saludo a todo el mundo que me puso comentarios en mi pared en Facebook, gracias por hacerlo, se la aprecio un montón y cuando les toque a ustedes, pues yo me voy a asegurar de que ustedes también tengan cariño de mi parte, y nada, este es el video en contestación y eso es lo que quería decirle a todos ustedes, se me cuidan, se me portan bien y no hagan nada de lo que yo no haría.